Hemos perdido esta elección, la fórmula encabezada por el profesor Livoa y por Ana Llames han logrado revertir la diferencia que nosotros obtuvimos en primera vuelta. Hemos tenido un gran acompañamiento de los trabajadores no docentes y docentes y claramente no hubo ese acompañamiento por parte del estudiantado. El análisis que puedo hacer en esta oportunidad y de manera muy rápida es que nuestro mensaje no logró calar en el estudiantado. Considero que el tiempo dirá, la comunidad de nuestra facultad analizará con el tiempo cuál fue nuestra entrega, nuestro trabajo en este periodo y también nuestras propuestas. Profesora, ¿un balance respecto a la gestión de estos años? El balance que nosotros hacemos considero que ha sido, ahora te puedo decir, a mi entender o a nuestro entender, porque evidentemente parte de la comunidad, dos claustros, entiendo, valoraron, lo valoraron de una forma más positiva, hicimos un trabajo muy importante en relación a todo lo que tiene que ver con la estabilidad de la planta docente y no docente, ese fue un eje de trabajo en el que pusimos mucha dedicación y mucho esfuerzo, porque por sobre todas las cosas valorizamos a los trabajadores y a su estabilidad. También hemos hecho mucho trabajo por nuestros estudiantes, tanto pensando en el ingreso, en la permanencia y en el egreso. Como digo, los estudiantes tendrán que analizar cómo ha sido hasta ahora nuestro trabajo. En la actualidad se viven momentos difíciles para la educación pública, ¿desde dónde lo vamos a encontrar luchando? Como siempre, quizás desde otro rol, pero con la participación activa desde siempre. Así es, nosotras consideramos que la educación es un derecho y en ese sentido lo decimos, pero también lo sostenemos y lo llevamos adelante y nos planteamos en la lucha en ese sentido. No es solo un discurso para nosotras, somos respetuosas del trabajo que hacen los trabajadores, es necesario bregar por mayor salario para nuestros trabajadores, es necesario bregar por mayor presupuesto para nuestras universidades, para nuestras carreras en particular, porque son carreras costosas y que si queremos mantener la calidad solamente lo vamos a poder hacer si el Estado sigue cumpliendo su rol que le corresponde para sostener esto. Esto de pensar que con el aporte de externos vamos a lograr mejorar todo lo que hace al funcionamiento de una institución universitaria, no lo comparto. Considero que sí necesitamos articular con el medio, articular con la empresa, articular con los particulares como lo hemos venido haciendo, acrecentar eso, pero no podemos perder de vista que el rol del Estado es el de sostener la educación pública, en este caso educación pública superior, de calidad, libre y gratuita.